En su calidad de presidenta municipal de Zacatecas, Judit Guerrero puntualizó que intentará replicar en el municipio la iniciativa del gobierno del estado al rebajar los sueldos de los integrantes del gabinete. La alcaldesa señaló que presentará la propuesta al cabildo. Parece una acción que es solidaria con la población y que yo como presidenta municipal haré la misma convocatoria a la administración municipal y la pondré a consideración del cabildo. A diferencia del señor gobernador, yo debo de tomar estas decisiones en un órgano colegiado y que pudieran ser ya contempladas en el presupuesto de egresos. Tendría que ser necesariamente en aquellas acciones que estamos considerando como prioritarios, que sería la atención de la inseguridad en el tema de prevención del delito, que implica acciones de infraestructura, que aplica acciones de cohesión social, que implica una serie de acciones con una visión muy integral en las colonias y en las comunidades. Judit Guerrero manifestó que analizarán las alternativas que existen en el cobro del impuesto predial, con la finalidad de aumentar la recaudación durante el 2017. Efectivamente nos hemos planteado el secretario ahora ya de finanzas, está trabajando ahora que me vi a las 8 de la mañana ya con el equipo, traemos ahí un tema de revisión del sistema, de cómo estamos cobrando, tuvimos que eficientarlo y evidentemente plantearnos qué alternativas. Se está hablando de la posibilidad de un seguro, se está hablando de la posibilidad clásica de rifar algún producto, se está hablando de la posibilidad de incentivar lo que da el gobierno, quien paga los primeros tres meses. Yo espero que hoy en la tarde el secretario de finanzas nos esté presentando su propuesta de cómo es que revisamos el sistema con el que se estaba cobrando y que trae ahí algunas deficiencias y el tema de cómo habremos de incentivar el pago del predial. Yo preguntaba el día de ayer y me decían que están acudiendo, que están acudiendo los ciudadanos con la misma afluencia en que lo han hecho otros años. Tenemos ahí a todos los adultos mayores, ayer dispusimos el que mínimamente les proporcionáramos un asiento, porque ahorita para aprovechar el descuento, su gran mayoría son adultos mayores y que pudieran disponer ahí de la comunidad necesaria en lo que les tocaba el pago del mismo. Pero me decían que está con la afluencia que la que ha sido la usual durante otros años. Con imágenes de Alberto Hernández, para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.